Hola amigos, a un guardia de seguridad de una plaza le pasó esto, ¿tú qué hubieras hecho si te hubiera pasado lo mismo? Adelante con las imágenes. Buenas noches, la plaza ya se cerró. ¿Hay alguien aquí? Buenas noches. Ya se cerró la plaza, joven. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ya se cerró. ¿Hay algún niño aquí? Buenas noches. 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 Gracias.